Un partido muy completo, un partido donde el equipo desde el primer momento se ha hecho dueño del balón sin demasiadas ocasiones, pero con la mentalidad y la ambición necesaria para ir a por la victoria y sobre todo con la agresividad, con la intensidad en cada jugada, en cada disputa. Y ha sido capaz de aprovechar todos los momentos que hay en un partido y ser capaz de llevarse una victoria muy, muy, muy merecida y sobre todo con un ambiente tan extraordinario como el que hemos vivido hoy, que es lo que verdaderamente nos da fuerzas para seguir adelante. Se puede pedir que disfrutemos de esto, que la gente disfrute de esto, pero que esto continúe, que esto es muy largo, que hemos visto muchísimas situaciones de muchos equipos en los que verdaderamente han estado en esta situación de privilegio en la clasificación, pero que con dos resultados adversos se han visto en otra, con lo cual no nos queda otra que disfrutar. Vuelvo a repetir, es un gran día, es un gran momento del equipo, de la plantilla, sobre todo los jugadores, que han hecho un esfuerzo extraordinario. Y a partir de ahí, pues evidentemente pensar que en el siguiente partido no queda otra que más que pensar en volver a intentar conseguir la próxima victoria. Pero vuelvo a repetir, hoy es un día diferente, especial, porque ha habido una comunión diferente. Los jugadores, de la manera con la que se ha empleado, con la manera que el estadio nos ha apoyado en todo momento, pues creo que saben esos tres puntos mejor que nunca. Sí, bueno, nosotros teníamos vistos un poco la idea que habían trabajado durante los últimos partidos con defensa de cinco. Sabíamos que era una posibilidad, creíamos que no, pero al final una vez vista la alineación, pues entendíamos que iba a ser complicado. Entonces hemos intentado interpretar que por fuera es por donde íbamos a tener gente donde tendría más tiempo de pensar, intentar generar problemas al espacio con nuestra velocidad. Pero es difícil, es difícil cuando hay tantos hombres por detrás del balón con un rival, que además no te deje, que cuando tiene el balón sabe jugarlo y muy bien. Pero aún así el equipo, esa confianza hace que mire para adelante, que tenga esa ambición necesaria, vuelvo a repetir. Y a partir de ahí, pues yo creo que esa mentalidad y esa agresividad es la que nos ha dado los dos goles.